Continuamos hablando en Sonson TV Noticias de los deportes de conjunto, esta vez del baloncesto a través de uno de sus exponentes que se entrena bastante desde casa. Uno de los deportistas destacados del baloncesto sonsoneño, Steven Giraldo Henao, continúa su preparación física desde casa y de la mano de su madre y entrenadora Yadira Henao, intensifica su entrenamiento. Lo positivo es que tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que no las valoramos, por ejemplo, el material de trabajo. Los palos de escoba nos sirven como bastones, tenemos sillas, tenemos cuerdas, etc. Afortunadamente, la experiencia que yo he tenido me facilita muchas de las cosas para organizar un entrenamiento. Steven es una persona muy entregada, organizada y constante. Lo complicado de lo que vemos en la cuarentena es que en el baloncesto esencialmente necesitamos un aro para tener muy buena efectividad. Esto es lo que no lo tenemos en estos momentos, pero tampoco se ha dejado de entrenar por no tener dicho aro. El proceso avanza satisfactoriamente, ya que no ha dejado de entrenar en ningún momento. Este evento ha sido muy constante y muy exigente, ya que son espacios muy diferentes para entrenar. Steven, quien juega en la categoría sub-15, espera que pronto pase la cuarentena para volver a competencias. Si Dios nos lo permite, es continuar con la participación del torneo en el municipio de Bello, en representación del municipio del Carmen de Iboral. También está representando en estos momentos al municipio de La Ceja con el Club Canguros. Y también es de resaltar que siguen con los entrenamientos desde la Dirección Técnica de Deportes de acá del municipio de Sonzón.